Opinión en VioVio Hemos dicho en alguna oportunidad que en torno al cambio del siglo del XIX al XX se produjo un increíble momento cultural en el Imperio Austrohúngaro y en Viena en particular. Ahí emergieron médicos, científicos, literatos, sociólogos y diversas figuras que representaron toda una época en la historia de la cultura. Hubo genios, creatividad y una especie de deseo de querer abrazar al mundo y más allá. En ese esquema destacó, entre otros, por cierto, Hugh von Hofmantel, nacido el 1 de febrero de 1874 y que extendería su vida hasta el 15 de julio de 1929. Si bien tuvo estudios jurídicos, se distingue por haber sido poeta, dramaturgo y ensayista, pensador de un tiempo cambiante y desafiante, reconocido tempranamente por su inteligencia y capacidad. En buena medida, se convirtió en una especie de símbolo de la genialidad y la sabiduría de su tiempo. En él, como dice Stefan Zweig, en su incomparable libro El mundo de ayer, nuestra juventud vio realizadas no solo sus aspiraciones más elevadas, sino también una perfección poética absoluta, lo que era notable para una persona que tenía la misma edad que sus admiradores. Continúa Stefan Zweig. La figura del joven Hofmantel es y será recordada como uno de los grandes prodigios de la perfección precoz. A esta edad, exceptuando a Kitz y a Rimbaud, no conozco en toda la literatura universal ningún otro ejemplo de tal infalibilidad en el dominio de la lengua, de semejante envergadura del ideal de la inspiración y de tal saturación de la sustancia poética hasta en la frase más accidental, como el de este genio grandioso, que ya a sus 16 o 17 años, con sus versos indelebles y una prosa insuperable hasta hoy, quedó inscrito en los anales eternos de la lengua alemana. Desde muy joven, efectivamente, había escrito y leído sus poemas y también había sido admirado en una de esas apariciones que solo se da cada cierto tiempo en la historia. Traemos a la memoria a este joven genio porque tempranamente levantó una protesta o presentó una tesis que significaba una nueva interpretación sobre su época. Específicamente apelamos a la carta de Lord Chandos, publicado en Palma por José J. de Olañeta, editor, en 2012, con prólogo y epílogo de Friedrich Widerberg y que Chandos escribió, teóricamente, a su amigo Francis Bacon y fechada en 1602, aunque en realidad es el reflejo del pensamiento del propio von Hofmantel sobre su realidad y la de su tiempo histórico. En una de sus reflexiones epistolares más importantes, el autor expresa lo siguiente. Mi situación es, en resumidas cuentas, esta. He perdido por completo la facultad de pensar o de hablar de forma coherente sobre cualquier cosa. En primer lugar, se me fue haciendo progresivamente imposible hablar sobre un tema elevado o abstracto y recurrir a esas palabras que, sin embargo, todos utilizan de manera habitual sin necesidad de pensarlas de antemano. Experimentaba un malestar inexplicable simplemente al pronunciar palabras como espíritu, alma o cuerpo. El problema de fondo que plantea el autor era la crisis del lenguaje, porque las palabras habían dejado de ajustarse a las cosas. Nada se deja ya delimitar por un concepto, afirmaba Lord Chandos, agregando que se le fue haciendo progresivamente imposible hablar sobre un tema elevado o abstracto, incluso en reuniones familiares. De esta manera, solo encontraba la paz cuando se encontraba solo o en silencio. Quizás esto tuviera que ver, como afirma Philip Blom en Años de vértigo, con esa situación de fachada, apariencias, doble actuar y contradicciones que afectaban a la sociedad vienesa del cambio de siglo, muy marcada por la idea de simulación. Como ello afectaba a la vida cotidiana, el lenguaje no podía quedar ausente de esas ambigüedades y sin sentidos, por lo cual no podía tener unidad o sentido unívoco y hacerse entendible la queja del niño maravilla, que era von Hofmantel. En un brillante estudio, Adam Kovacic explica en una visión más profunda la reflexión de Lord Chandos. En su libro, Guerra y lenguaje, publicado por Acantilada en 2007, Kovacic comienza con un capítulo titulado precisamente Crisis del lenguaje, que reproduce una curiosa forma de comenzar las clases por parte de un profesor, que reflexionaba, 18 de octubre de 1902, carta de Lord Chandos o inicio de la modernidad. A un alumno esa frase se le clavó en el corazón y estuvo durante días pensando al respecto, repitiendo la idea, dándole vuelta, casi como rezando. El origen de la reflexión del profesor era la fecha de publicación de la carta de Lord Chandos en el periódico Der Tak, el 18 y 19 de octubre de 1902. Era el momento inicial y por lo mismo determinante en la historia. En su libro, Kovacic destaca algunos de los mismos párrafos que hemos mencionado como esa imposibilidad de pensar algún tema elevado o abstracto con las palabras que habitualmente utiliza la gente. Esa incapacidad con las palabras agrupadas en la boca sin poder expresarse fue una señal de alarma, que le significó una corrosión invasora en medio de una irritación inexplicable. Sea la carta de Lord Chandos autobiográfica o esté situada históricamente, lo cierto es que refleja el pensamiento de von Hofmannsthal a comienzos del siglo XX y, como señala Kovacic, no es el fruto de un repentino arrebato, sino una obra meditada y trabajada. En síntesis, no era un disfraz de crisis con una carta ficticia, sino una carta ficticia con una crisis. El temerá profundo, en un doble sentido, desde la perspectiva del lenguaje y también desde una mirada de la historia política, ambas imbricadas. Por un lado, se trata de una época en la que el imperio austrohúngaro, sólido, secular, estable, aparentemente imperecedero, estaba siendo acechado por fuerzas centrífugas, desintegradoras de las propias nacionalidades que lo integraban. Aparecieron también diversas formas de odiosidad, expresadas a través del lenguaje contra otros. Se le llama de la misma manera cosas distintas o de diferente manera a lo mismo. La caza del lenguaje se volvió inhabitable, era la conclusión de Kovacic. De esta manera, la carta de Lord Chandos es el reflejo de una época, símbolo del tiempo que termina y también del que se avecina, cruel, violento, lleno de odio y destrucción, con el carácter propio de la guerra que a su vez tiene su propio lenguaje. El conflicto internacional y la literatura percibirán ese cambio y lo registrarán con fuerza en los años siguientes e incluso décadas después, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, cuando las personas no tendrían nombres, sino números. Impresionante. Joaquín Fernanduá, en un interesante artículo, sitúa a von Hofmantel en el contexto de la Revolución Conservadora, a comienzos del siglo XX, con otras figuras como Thomas Mann y Ernst Jünger. El artículo se encuentra reproducido en su libro Historia, Ideas y Política, publicado por el Instituto Res Pública. En el caso personal del autor de la carta de Lord Chandos, es precisamente por el tema de la crítica de la cultura asociado a la idea de desintegración del lenguaje. Fernanduá destaca la aparición de la noción de epifanía del instante, aquel momento excepcional en que se revela la salvación. A su juicio, la epístola anterior debe complementarse con el ensayo El poeta de este tiempo, donde von Hofmannsthal expresa Es la esencia de esta época de que nada que realmente ostente poder sobre los hombres se pueda expresar metafóricamente hacia el exterior, sino que todo escogido en el interior. El tema tiene, como vemos, una riquísima dimensión cultural, social y política. Por cierto, arranca de problemas filosóficos profundos, como la crisis de la verdad, del lenguaje y del sentido de las cosas. La guerra que estallaría en 1914, solo 12 años después de la carta de Lord Chandos, después de todo no solo tuvo hombres y armas, sino también un lenguaje específico que graficó el odio, legitimó las agresiones, explicó las causas y justificó las muertes. En cualquier caso, el problema denunciado por Chandos von Hofmannsthal subsistía. Si las palabras dejan de ajustarse a las cosas, termina siendo muy difícil, sino imposible, pensar y hablar de forma coherente sobre cualquier cosa. Sin embargo, la solución no fue la soledad, sino al menos como posibilidad una fórmula bastante más terrible. La guerra, la degradación y el desencanto. Nos vemos la próxima semana en un nuevo comentario histórico en Vío Vídeo TV. Que estén muy bien. Opinión en Vío Vío